Las noticias que hay aquí en nuestro país es que cada vez son más los eventos, los festivales, las ferias que inducen a que fomentan la lectura aquí en nuestro país y sobre todo que haya oportunidad de que lleguen a cada estado de nuestra república y bueno, hoy no es la excepción, tenemos en la línea telefónica que ya le extrañábamos mucho a nuestro querido Adán Ramírez que hoy nos va a platicar sobre pues lo que se está llevando a cabo en los últimos días, de hecho del 31 de enero y me parece que mañana es el último día este festival de letras en Tepic y justamente él se encuentra hasta allá Adán, ¿cómo estás? Mucho gusto en este día y espero que estés teniendo una maravillosa estancia en ese lugar rodeado de tantos libros Así es Blanca, muy buenos días, justo como tú dices, es una de las muy buenas noticias que hay en este país los festivales de letras, las ferias de libros y los escritores sin duda que hay en general tenemos un panorama bastante difícil, en este caso siempre es un panorama muy optimista el que se tiene y este festival de Tepic, fíjate que ya es la cuarta vez que lo hacen y es muy interesante, en este caso hicieron justo un homenaje a uno de los escritores más importantes que he vivido en México quizás un tanto olvidado, un tanto difícil de leer que es Amado Nervo y ha habido unos homenajes muy interesantes a Amado Nervo, por ejemplo en este caso el día jueves, un poco antes de la inauguración o como una pre-inauguración fantástica estuvo Juan Villoro al lado del escritor, el gran escritor Juan Villoro al lado de otro gran escritor poeta también, pero también un fantástico cantante Hernán Bravo Varela hicieron un homenaje a Amado Nervo, pero fíjate que es muy interesante porque no fue un cualquier homenaje sino que leyó Juan Villoro algunas cosas que piensa sobre este gran escritor Amado Nervo pero también recreó un diálogo que hizo José Emilio Pacheco inventando digamos que en un más allá en una especie de cielo o quizás cualquier otro lugar donde se esté después de la muerte estaban Amado Nervo y Ramón López Velarde hablando sobre la poesía lo recreó Juan Villoro padrísimo hablando sobre la posteridad, sobre para quién se escribe y lo mejor de todo es que entre estos diálogos, entre esta discusión entre López Velarde y Amado Nervo cantaban canciones de gente que tuvo una gran influencia de Amado Nervo por ejemplo Agustín Lara o Guti Cardenas digamos eso es muy interesante porque para la gente se vuelve un poco más tangible y puedes entender mucho más, tener más cercano canciones y música y poesía que has escuchado quizás una gran parte de tu vida que ahora para digamos nuestra generación nos cantaban o escuchamos cantar a nuestras abuelas y bueno ahí descubre la asistencia de Amado Nervo también ha sido una feria muy importante, un festival de las letras muy importante porque por ejemplo digamos ahora que no es tan fácil tener libros vemos que la gente aquí en Tepic puede surtirse digamos para todo el año de libros, de escritores jóvenes, de escritores consolidados ha estado Hermen Mendoza, ha estado por ahí también el polémico Paco Ignacio Taibo vino también la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez a presentar uno de sus libros justo sobre unos poetas contemporáneos de Amado Nervo pero también ha habido espacio y eso me gusta mucho para lecturas de escritores jóvenes la ventaja de ser escritor es que puedes tener 35 años y ser muy muy joven ha estado por ejemplo Antonio Vázquez, ha estado Daniel Saldaña París ha estado jóvenes digamos que son ya realidades de la literatura mexicana que se acercan a la gente de Tepic y también este festival tiene una parte muy padre que es ir a las escuelas los escritores van a las escuelas por ejemplo un escrito muy interesante para literatura infantil y juvenil es PEF y él va a ir a las escuelas donde habrá de sus libros, donde le hacen preguntas donde ya leyeron sus libros también y justo hablando de Vez, también él hizo ayer un homenaje junto al otro gran escritor Alberto Chimal a Amado Nervo donde se hablaba sobre los libros de ciencia ficción que escribió Amado Nervo mientras Vez los dibujaba entonces bueno, se hacen en una de las plazas principales de aquí de la ciudad la entrada es gratuita y es una gran oportunidad y es un evento que cada vez está mejor aquí en Tepic pues bien lo mencionas, todavía tienen tiempo de asistir a este festival pues a esta fiesta de las letras como acostumbramos llamarle porque termina hasta el día de mañana y más una gran oportunidad siendo un evento como ya mencionas completamente gratuito y me llama la atención que leía por ahí que además de los escritores jóvenes hay mucha gente, muchos visitantes jóvenes que están yendo a este festival allá en Tepic, ¿verdad? Exactamente, fíjate que ese carácter lo ayuda siempre pues que haya dibujos, que haya música y que se tome de una forma mucho más fresca la literatura para que no sea, digamos, lo que siempre piensas que en general es muy aburrido que en general no hay nada diferente que ver en una presentación de libro esto es más que eso porque son espectáculos digamos, la literatura pensada como una invitación a leer los eventos literarios y donde puedes tener la oportunidad de ver a los escritores no solo leyendo sus libros sino opinando sobre ellos teniendo también una visión muy diferente y una oportunidad de acercarse a los jóvenes que ahora quizás sea de los grandes retos como acercarse a los jóvenes con la literatura Así es, y bien lo decía ya Jorge Luis Borges Sí No importa que lea uno, pero mientras lea es lo importante, ¿no? Claro, sí, fíjate que eso es fantástico no necesariamente tienes que ser escritor para acercarte a los libros ver la lectura como una de las actividades quizás más importantes en la vida y los escritores pues justamente creo que hablan sobre eso más allá de lo que escriban es la lectura como una de las momentos más apasionantes en la vida de todos los seres humanos digamos todo lo que sucede cuando comienzas a leer lo que cambia dentro de ti y el acceso que tienes a los libros es el acceso a tener una de las mejores inventos quizás de la humanidad La mejor inversión en tiempo y en dinero que además hay muchos libros que no son tan caros entonces vale la pena acercarnos a leer lo que sea de nuestra preferencia pero acercarnos a leer Muchísimas gracias Adrián por compartirnos tu experiencia y como siempre traernos pues este maravilloso mundo de la imaginación porque eso es la lectura y esperamos pronto tener nuevamente tu compañía por acá Muy bien Blanca, al contrario gracias a ti y sí, seguro nos veremos por ahí muy pronto Perfecto, pues cuídate mucho y que tengas buen regreso Muchas gracias, muy buen domingo y que estén muy bien todos en este fin de semana largo Igualmente Y pues ahora nos vemos a un corte pero regresamos con mucha más información